Bueno, vamos a arrancar por tu voz. Bueno, aclaremos que estoy afónica. Claro, estás afónica. Sí, llevo... Justamente en este momento en el cual estás alzando la voz, te quedaste sin voz. Sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo creo que fue el miércoles, la última vez que me escuché. Pero sí, bueno, fueron días fuertes, duros, de lucha y de protección, porque estuve desamparada en algún punto judicialmente por la justicia con mis hijos y no me quedó otra que salir a hablar y poner un halo de luz y de protección. Ahora estoy recuperando un poco la voz, porque vos viste, voy para adelante. Desde agosto del año pasado a esta parte, lo que espero es que mis hijos sean escuchados y que la justicia deje de mirar para otro lado y los proteja, porque hoy están en un momento en donde no hay una medida, no hay una suspensión de régimen, no hay una perimetral, no hay una medida que los defienda, ni siquiera fueron escuchados todavía. Y por esta razón recusamos al juez con causa, al juez Lázaro del juzgado 3 de San Isidro y desde el viernes estoy esperando que me digan en qué juzgado entra para poder seguir, porque mis hijos tienen que ser escuchados. Mateo no quiere estar con su papá, su papá lo abandonó hace 10 días en la puerta de mi casa con mi empleada y los dejó como dos bolsas de basura. Y no fue el primer hecho de abandono, el primero fue en agosto del año pasado cuando cosas muy graves pasaron en la casa de él bajo su cuidado y yo lo denuncié y no pasó nada. En el 2019 yo me fui en febrero de mi casa, pasaron 8 o 9 meses hasta que Mateo habla. Ahí me entero que desde que yo me había ido, él había metido en mi casa a una mujer, Cintia, que es su pareja, pero que mis hijos tenían que decirme a mí que era la niñera. Esa mujer a su vez tiene una hija de 12 o 13 años que dormía con mi hijo en la misma cama y a Rocco, el más chiquito, lo metían en la cama matrimonial entre él y su novia. A mí me llegaba que era la niñera, cuando hablaban por teléfono no podían decirme lo que estaban sucediendo y por supuesto el padre digitaba lo que tenían que decirme, pero en la casa tenían que referirse a mí como la putita o la tilinga. Hubo en un momento un golpe en la espalda, ¿no? Que te dice Mateo. Rocco, de 5, ¿cómo fue eso? Y justo después de que volvieron, esa vez que los había abandonado, a los dos días intenté hablar con Rocco, porque Rocco es el que más cuesta que te exprese. Es muy chiquito. Y sí, yo le pregunté, ¿cómo la pasaste en la casa de papá? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Estoy enojado. Entonces ahí te cuenta y me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿estás enojado? Porque dibujé la pared, papá me pegó. O sea, le digo, ¿dónde te pegó? En la espalda. O sea, para mí es un psicópata. Es una persona primero que elige a la víctima, ya sea por su personalidad, porque es ingenua, porque es una chica sana, porque trabaja, porque está sola, por el motivo que más le guste a la persona, la eligen. Una vez que la eligen, te venden un cuento de hadas en donde son tu papá, tu amigo, tu hermano, tu vecino, tratan de darte contención y de solucionarte problemas. Ah, tenés que ir a trabajar, no te hagas problema, yo te hago el trámite. Ah, pero no puedo porque no tengo tu documento. Bueno, cuando avanza la relación, no. Así terminás firmando un poder para que él vaya a hacerte el favor de cobrar tu sueldo y manejar tus cuentas. Él tenía un poder donde manejaba todo tu trabajo. Totalmente. Eso desde el lado económico. De a poquito, por el ayudarte, porque yo trabajaba siete días a la semana, por el ayudarte, el cuidarte y por el protegerte, no te dejo manejar, te llevo y te traigo, pero para que no te pase nada. Entonces vos, ¿no cobrabas tu sueldo? No. ¿No manejabas? No. ¿No veías a tu familia? No. ¿No hablabas por teléfono con tus padres? ¿Cuánto tiempo? No, cuatro años sin hablar con mis padres. ¿Amigas? Y no podía ir a comer afuera con una amiga. Me decís, me dijo que me iba a matar y lo dejamos pasar y en este contexto en el que estamos viviendo, una amenaza es... No, bueno, fueron varias. Varias. Fueron varias. Muchas veces en discusiones, o me agarraba de los brazos o del cuello, o me ponía la mano acá y me decía que si hubiese sido... ¿La mano acá? La mano acá. Como, ¿entendés? Es como, te voy a matar, ¿viste? Cuando un hombre quiere cagar a trompadas a alguien, bueno. Si fuese su nombre no te dejaría un solo hueso sano. Y después, llegado diciembre, que ya había presentado mi divorcio yo, y él estaba como loco, y él estuvo dos meses dando vueltas hasta febrero que yo me fui, que no ponía a su abogada. Entonces no teníamos como quien le responda y estuve como en el medio y venían las fiestas y mis hijos no sabían y no me quería dejar que yo les comunique que nos íbamos a separar. Fue toda una locura. Yo tenía que viajar a Punta del Este por un trabajo y ese viernes me desaparece pasaporte, billetera, documentos. Me sacaron todo en mi casa y al día siguiente mi celular desaparece también y estaba en el freezer, no sirvió más, perdí. Eso fue un 29 o 30 de diciembre, llegó año nuevo, yo estaba incomunicada en mi casa, sin documentos, perdí el trabajo, pero estaba presa en mi casa. Llegamos a ese punto y ahí es donde estaban las amenazas, en donde vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona. ¿Eso te dijo? ¿Eso te escribió? No, me lo decía. Te lo decía. Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona. Sí, yo creo que el poder que me dio ser una figura pública y tener un micrófono es mi seguro de vida, porque sí, si no hubiese sido público el caso y vos no supieras de mi existencia y todos los que están viendo esta entrevista no supieran de mi existencia, ya soy un número más.